Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Me llueven los recuerdos de aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte ahora Ahora En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía ya Mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento No, hoy es tarde Hoy en cambio No 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 Gracias por ver el video